Con Enriqueta, ¿sí? Sí. Y con Marta. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Y además estamos filmando para nuestro canal en YouTube, El Espejo FM, porque estamos con unos colores, unas sensaciones hermosas. Y queremos preguntarle cómo nace esta idea del mercado de cercanía. ¿Cómo nace? Bueno, en realidad, del mercado de cercanías, hace muchos años que los productores orgánicos necesitábamos un espacio donde poder venderle nuestras propias chacras al consumidor. Y a través de un proyecto que había con los productores orgánicos, se había tratado de conseguir un local acá en Atlántida, por medio del que hoy es alcalde Gustavo González, que era compañero productor orgánico nuestro. Y bueno, cuando él llegó a la alcaldía, esto se empezó a concretar y con más gente, se invitó a más gente y se empezaron las reuniones. Y bueno, hace ya como dos años que se estaba tratando de llevarlo a tierra y voy a hablar realmente está. Bien, y se inauguró este año, este verano. Bueno, todavía no está la inauguración, ¿no? Han hecha, no, creo que... Formalmente. Formalmente, no. Empezamos a trabajar el 20 de enero, pero en condiciones ahí empujando, ahora ya vamos a tener la inauguración oficial. Falta unos días todavía. Faltan unos días. Pero estamos a full trabajando. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se organizan ustedes para la venta? ¿Quiénes son los que pueden participar de este mercado? Bueno, es a través de las organizaciones de los productores, de las sociedades de fomento rural, que se hace la invitación, o de los productores organizados, por ejemplo, la red de mujeres rurales. Y entonces, cada organización tiene un stand. Y ahí vienen los productores por esa organización. Bien. Y en este momento, ¿cuántos son? ¿Tienen ustedes una idea de cuántos son los que intervienen en el mercado? Para la venta o... Los stands son 16 espacios. 16 espacios. Pero vamos rotando, porque sucede que como... Una de las cosas que a veces hay que tener muy en cuenta es que en el mercado no son feriantes, son productores. Entonces, el productor tiene trabajo extra, no solo a venir a vender. Entonces, a veces no puede venir o lo que es... Eso hace de que varíe en el mercado la cantidad de puestos que hay. O sea, el viernes vienen determinados compañeros, el sábado vienen otros. Está bueno también porque varía la mercadería. Pero son 16 stands que cuando están llenos todos los espacios, esa es la capacidad actual del mercado. ¿Y qué se necesita para acceder a ese mercado? O sea, para acceder como feriante, como participante. Como participante. Tiene que pertenecer a una institución, como puede ser una fomento, mujeres en red, como ustedes decían... El tema es que no es para particulares, no es para feriantes comerciales, es para productores. Todos los que estamos en el mercado, todas las autoridades nos conocen, saben quiénes somos, dónde vivimos y qué hacemos. O sea, también el cliente tiene de alguna manera la garantía de que lo que va a comprar se lo está vendiendo su productor. O sea, no es tercerizado, no hay productos revendidos, no existen cosas que no se puedan cultivar en Uruguay. O sea, el productor trae a la venta lo que tiene y lo de la estación. Que eso también es que hemos hablado en otras reuniones. Banana no va a haber porque en Uruguay no se produce, o por lo menos a una escala que se pueda comercializar. Esa es la impronta del mercado. Bien, ¿y estamos hablando de productores de canelones solamente? Sí, por ahora sí. Y de acá, y de la región por ahora, cercanos a acá en la estación. Bien, pero siempre dentro del departamento. Sí, eso es bueno saberlo. Por ahora sí. Bien. Bueno, han traído tantas cosas que quiero que me empiecen a contar un poco. Por ejemplo, Marta, me imagino que sos productora, ¿verdad? Sí. Y de estos productos que han traído ustedes aquí, ¿cuál de ellos? Nosotros, yo pertenezco a una cooperativa de mujeres rurales que es Calmañana. Somos tres grupos de mujeres rurales en el noreste de Canelones. Hacemos los productos Campo Claro y los producimos y envasamos en nuestros predios. Tenemos tres piezas habilitadas, cada una en cada grupo. Y salimos al mercado así, con esto preparado. Hacemos el cultivo, el secado y el envasado de las hierbas. Y aparte, hacemos cosas hortícolas, de agricultura orgánica, y donde se hacen mucho más cosas. Se hacen tomates orgánicos, se hace trigo, maíz, donde hay la polenta y las cosas orgánicas. Y además unos aromas, sacan unos cherries, los zapallitos, cebollas. ¿Esto qué es? Esto es eneldo. Este es tomillo y este es eneldo, que lo hacemos seco y también en fresco. ¿Y para qué sirve el eneldo? El eneldo es para pescados, para sopas, para todo eso. Perfecto. Y acá en este envase tenemos... Este es de una compañera... Eso es una conserva dulce. Sí, higos en almíbar, ahí estaba el cartelito que se le... ¿Y higos qué se le... Esto que me sorprendió, explicarle qué es. Esto tiene un aroma. Ah, sí, esto, a ver, que lo están demostrando. Eso es este melón, gota de miel, que es un melón que dura, por lo general, lo podés conservar hasta un mes, dos, en tu casa y no se pone... Qué bueno, porque esto muchos no sabemos. Claro, es todo totalmente orgánico, viste, no tenemos ningún conservante, no tenemos nada. Digo, hay un tomate que los niños acá en Atlántida han tenido mucha aceptación. Mirá qué lindo, bueno, acá me lo estamos mostrando. El tomate cherry amarillito tipo perita.